Me quedo pescado durmiendo, que padre está durmiendo, atelar Brasil, mira el taxista, viste Hasta ahora ni un pasajero levanté, pero bueno, ya me va a venir alguno Taxi, taxi, apurate que en Mar del Pata no hay taxi libre por ningún lado Taxi está libre, si, bueno, buenísimo ¿Cuánto me sale un viaje hasta el aeropuerto? Al aeropuerto, 6 mil pesos 6 mil pesos, y con las valijas Las valijas más gratis Genial, me lleva las valijas y nosotros nos vamos caminando Gracioso No, estamos de vacaciones, queremos divertirnos, pasa mi amor No tengan miedo, el muchacho no es feo, tiene la cara desordenada No me gusta que hable detrás mío, ¿eh? ¿Qué quieren que hagan si son taxistas? Tenés razón, se van de viaje Sí, justamente, estamos discutiendo sobre las vacaciones Pero las vacaciones son un placer, ¿cómo va a discutir por las vacaciones? El problema es que me quiere ir a Cancún ¿Quién? Se quiere venir conmigo Graciosa también, graciosa ¿Sabes, Chorfer? Yo una vez me enamoré de un taxista ¿Se enamoró de un taxista? ¿Cómo fue? Me dejé llevar No, graciosa Es graciosa, por eso lejos Sos la mejor mujer del mundo ¿En serio? Sí, lejos, bien lejos 700, 800 kilómetros Ay, qué malo Pero yo igual con vos estoy en paz Tranquila Serena ¿Mi vida? Sí Aflojá con el clonacepal Ya que estás tan tranquila y tan serena ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Te acordás de tu primo? ¿El del pueblo? No, no te dirías que me siente la parra con el trigo